Tiro libre para Argentino, 25 minutos se van a cumplir, Vangelini de Zurda tiró por bajo, rebote... ¡Gol de Argentino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentino de Merlo! El balón hacia la posición de Pansardi, Pansardi tiró hacia adelante para Massa, fue el penal, penal para Italiano. Y me quedan enormes dudas, que le pide a los jugadores que esperen detrás de la línea del área mayor, que no se metan. Allá va Bicó, tiró... ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano lo hizo Lucas Bicó, fuerte al medio, arriba! Para la izquierda fue el arquero Vido, de un penal que no fue Italiano, encuentra la igualdad, Italiano 1, Argentino 1. Tiene llevando finalmente el número 3, atención, con la subida de Pulido, Pulido tocó a la izquierda, viene el centro... ¡Gol de Italiano lo hizo Gonzalo Pulido entrando por el medio con mucha autoridad, el número 3 jugó la pared con Lucas Sergi, que le devolvió perfecta la pelota al medio. Tiene la cancha Argentino de Merleó, tocando para Cosili, Cosili quiere rebotar para Morro, Morro la tira larga y arriba para Barrios, Barrios cabecea para Arias, la mató en el pecho, le va a dar... ¡Arias! ¡Centeno rebote, ahí está el perro, viene el gol! ¡Gol! ¡Gol Barrios! ¡Gol! ¡Gol de Argentino de Merle, el perrito, Cristian Barrios! ¡Excelente! Dirigido por Cooper... Espero que quede en el centro, pelota al área, entró Vico para el tercero, ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano! De un centro de 45 metros, a donde fue Viedo, se confió el arquero, le ganaron de cabeza Morro, y Vicola puso abajo el palo derecho de manera increíble. 30 minutos, casi 31, con 10, Italiano mete el tercero, de no creer. Italiano con 10, 3, Argentino de Merleó, que tiene 11, 2.